No puedo, bueno, te doy una semana más. Por eso empezó un 7 de septiembre y no un 1 de septiembre. 24 horas vendría a sentar un precedente en la forma de hacer noticias en la televisión. Pronto se convirtió en un éxito. Todas las innovaciones periodísticas estaban en este noticiero. Jacobo Sabludovsky se consolidaba como el hombre noticia. Su visión, su claridad de mente.